Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo, no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me decidé Reina me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus caderas ya no pueden pararme Y mire la noche ya no era oscura Era de lente fuera Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con envidia, pero al final Pero al final, pero al final Todos me amaran Tú me hiciste sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo, no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me decidé Reina me puse tacones, me pinté y era bella Y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme Pero tus caderas ya no pueden pararme Y miré la noche ya no era oscura Era de lente fuera Uy, qué difícil Muy difícil, son todos buenos siempre Una diva del pop Ana José, pues ven para acá Muy buenas noches Buenas noches Qué gusto conocerte Estupenda, Dios mío, santo Pero con este outfit increíble Te ves hermosa Todo gracias al programa Todo gracias al programa No, y gracias a ti, a tu talento Por supuesto, el vestido no sería nada Solo que está debajo del vestido ¿Sí o no? Obvio Yo te vi súper cómoda también No sé Marcelo, si tú compartes mi opinión La vi muy bien, hola, bienvenida 23 años, tenés toda esa energía Esa cosa de la juventud Que traspasa, me encanta Me gusta el tema, por supuesto, también De nuestra querida Gloria Trevi Estuviste muy bien Me ponía un poco nervioso Que no parabas con la mano Te tocabas, te dabas la vuelta La girabas, no sé qué Me encanta las manos Control, control, control Pero estuvo bien, estuvo bien Hay casi 8 millones No sé si está para ganar los dos Sí Hay 8 millones en juego hoy Pero, ¿qué hiciste tanto con la mano? ¿Qué hiciste tanto con la mano que no? Esto, ta, ta Es que es bailarina también Eso es una energía Puedo hacer magia Puedo hacer magia Eso es una energía A mí también me gusta animar con la mano Viste que hago el retador La Miriam se le ocurrió eso ¿Verdad? Me dijo, tenías que hacer eso siempre Y yo en ese caso a mi maestra Te salió muy bien la primera vez Entonces dije, de Anita, rescátalo Alvarito, escuchamos tu opinión de Ana Josefa Mira, a mí me gustó mucho porque Recalco lo que dijo Marcelo Tienes una energía Eres una showwoman Te manejas muy bien en el escenario Tienes mucho desplante Y eso se agradece Eres un show en sí Me encantó la mano también La seguí Me gustó esa mano Me gustan las manos La mano loca La mano loca Yo creo que esa mano te hipnotizó Esa era la idea, hipnotizar Sí, absolutamente hipnotizado Así es que, no, me gustó Me faltó que te soltaras el cabello Claro, en algún momento Pero, como dice la canción Pero estaba muy bien Me gustó el espectáculo Me gustó Te felicito Miriam Sí, la verdad es que tienes Mucho desplante sobre el escenario Eres muy guapa Te desenvuelves muy bien Te comes también el escenario Porque se te siente con mucha seguridad También la coreografía que armaste No sé si la hiciste tú O te la armaron Pero está muy bien Y muy ad hoc también a la canción Efectivamente Hay que tener un poquito de cuidado Como dice Paulino Porque como estás transmitiendo De igual manera un mensaje Tienes que un poco también Transmitir eso En cuanto a gestualidad Con la cara Más que tanto baile Y cuidar Escuchar lo que está diciendo Exacto Exactamente Y cuidar un poquito de la afinación Que hubo partes Ahora yo entiendo Porque son canciones rítmicas Y cuando uno hace un gesto Y todo Puedes tender a desafinarte un poco Pero muy buen Muy buen show Como decía Alvarito Eres como una showwoman De verdad Total Y parece que fuera mucho mayor En el escenario Como por Sí, es una niñita Por la prestancia Y es una niñita ¿Estás donde se está Haciendo la misinan Y es una niñita Y es una niñita